Hola a todos mis queridos compañeros de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo vídeo del MonsterVerse. Y en este caso vamos a hablar nuevamente de Godzilla vs Kong, la cuarta película del MonsterVerse de la cual hacía tiempo que no hablábamos, pero eso ha cambiado ya que por fin se ha roto el silencio. Y es que recientemente se acaba de confirmar Godzilla vs Kong 2. Imposible. Sí, tal y como habéis oído. Se ha confirmado una nueva entrega fílmica para el MonsterVerse, la cual ha sido calificada como la secuela de Godzilla vs Kong, siendo por ende la quinta película del MonsterVerse. Así que los fans de este universo estamos enhorabuena. Sabemos que el MonsterVerse va a continuar con más películas, pero ¿qué sabemos hasta ahora de esta nueva película del MonsterVerse? ¿Realmente se trata de Godzilla vs Kong 2? ¿O será acaso otra película completamente diferente? Todo eso y más lo comentaremos en este vídeo, así que para conocer la respuesta quedad a verlo. Pero bueno, sin más ilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una bolsa de palmitas y disfrutad de este vídeo de la nueva película del MonsterVerse que al parecer es Godzilla vs Kong 2. La noticia fue la siguiente. La página web de Courier Mail ha confirmado que una nueva película del MonsterVerse está en desarrollo, la cual por ahora se domina como la secuela de Godzilla vs Kong. ¿Pero realmente lo es? Tecnicamente sí lo es ya que es una continuación de la cuarta película de este universo. Pero eso no quiere decir que necesariamente sea un Godzilla vs Kong 2, sino que simplemente es una nueva película que se desarrolla en el MonsterVerse y cuyos eventos sucederán después de lo visto en Godzilla vs Kong, siendo una secuela del brutal enfrentamiento entre ambos titanes. Por ahora sabemos realmente poco de esta nueva película. Aún no cuenta con un título oficial, pero según de Courier Mail, esta secuela contará con un presupuesto de 119 millones de dólares, siendo por ende la película del MonsterVerse con menor presupuesto hasta la fecha. Lo que nos indicaría que no es un filme tan grande como podríamos imaginar, siendo una película menor en este universo fílmico y no un crossover tan épico como fue Godzilla vs Kong. Lo que sí sabemos es que el rodaje tendrá lugar en Australia y se llevará a cabo en las próximas semanas, según ha dejado caer la agencia del gobierno de Queensland, estado australiano, siendo todo lo que sabemos hasta ahora este nuevo largometraje. La pregunta es, ¿qué veremos en esta secuela del MonsterVerse? Pues de forma resumida la respuesta es bastante obvia, y es que alguno de los dos titanes principales de este universo, ya sea el lagartor radiactivo o el gigantesco gorila, protagonizarán esta nueva entrega fílmica. Y muy posiblemente sea el simio quien protagonice esta cinta, ya que Godzilla ya tiene dos películas en las que él es el protagonista, mientras que King Kong por otra parte solo tiene una. Así que ya es hora de que el simio protagonice su segunda película. Como recordaremos, el primate al final de Godzilla vs Kong había encontrado su nuevo hogar en la Tierra Hueca, el misterioso y letal mundo subterráneo que dio origen a los titanes. Y esto se refuerza basándonos en las palabras de Adam Wingard, director de Godzilla vs Kong, el cual dijo lo siguiente. El claro punto de partida que hemos puesto es la exploración de la Tierra Hueca. Creo que hay mucho más que hacer ahí, es la prehistoria del planeta Tierra, de donde vienen todos los titanes. En esta película hemos planteado algunos misterios, cosas que quiero ver resueltas y exploradas y llevadas al siguiente nivel. Además, si recordamos, había rumores de que la siguiente película del MonsterVerse sería una titulada o por lo menos basada en el hijo de Kong. Así que todo parece apuntar que la secuela de Godzilla vs Kong será protagonizada por el simio rey de la isla Calavera, o mejor dicho, actual rey de la Tierra Hueca. Por si todo esto fuera poco, no se puede negar que Queensland, lugar donde se rodará la película o por lo menos parte de ella, tiene unos paisajes, una vegetación y una flora realmente preciosos y llamativos. En mi opinión, un lugar perfecto para recrear la Tierra Hueca. Así que ya son bastantes las pistas que nos señalan que esta nueva película del MonsterVerse será protagonizada por el mismísimo King Kong. Aunque no descartamos que Godzilla pueda aparecer en esta cinta, por lo menos que tenga una breve aparición. Y de acabar desarrollándose esta película en la Tierra Hueca, es obvio que volveríamos a ver a criaturas como los Warbats, los Hellhawks, los Leftwings, los Cangrejos de Roca o al Titanus Dog, una especie de lagarto gigante que habita en la Tierra Hueca. Y de seguro veremos muchos más monstruos y titanes que habitan en este peligroso y hostil mundo subterráneo. Quien sabe, puede que descubramos que aún quedan más ejemplares de la especie de Kong, lo cual basándonos en lo visto en Godzilla vs Kong, no se descarta. Durante el rodaje de la película en Queensland, habrá un total de 500 miembros de producción y 750 extras, lo cual no nos dice mucho de la película salvo que es un gran blockbuster, cosa que, por supuesto, ya sabíamos. En caso de que esto sea una nueva entrega del Kong del MonsterVerse, deberían regresar en ese entonces personajes humanos como Nathan Lynn, Aileen Andrews y, sobre todo, la pequeña Gia, la niña que conocimos en Godzilla vs Kong y que tenía un gran vínculo con el gorila, hasta tal punto de comunicarse con él con el lenguaje de signos. Así que, si tenemos una nueva película de King Kong en ese entonces, estos tres personajes tendrían que regresar sí o sí, sobre todo si tenemos en cuenta que al final de la cuarta película del MonsterVerse, estos se encontraban en la estación de monitorización de Kong, situado, por supuesto, en la Tierra Hueca. Actualmente hay tres proyectos diferentes del MonsterVerse en desarrollo. Uno de ellos es una serie anime de Kong y la Isla Calavera, que se distribuirá en la plataforma de streaming de Netflix y estará a cargo del estudio Powerhouse Animation, pero aún desconocemos en qué momento de la cronología del MonsterVerse se va a desarrollar este anime. Ni siquiera sabemos cuál es su fecha de estreno. El segundo proyecto es una serie live-action del Godzilla del MonsterVerse, que se va a desarrollar entre Godzilla del año 2014 y Godzilla King of the Monsters, centrándose en la organización de Monarch y sus estudios sobre los diferentes titanes de la Tierra. En este caso, esta serie estará disponible en la plataforma de Apple TV+. Y por último tendremos la nueva película del MonsterVerse, que repito, ha sido calificada como Godzilla vs Kong 2, aunque de seguro sea un filme centrado en el simio y en la Tierra Hueca. La película aún no cuenta con fecha de estreno. Ni sabemos quién va a ser el director o el casting de actores. No sabemos prácticamente nada, salvo que en poco tiempo comenzará su filmación. Lo que me hace pensar que para finales de 2023, o ya para 2024, se lanzará esta nueva entrega fílmica del MonsterVerse, que de seguro será la segunda película protagonizada por Kong. Pero bueno mis queridos compañeros de YouTube, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis de esta nueva película del MonsterVerse. ¿Con ganas de verla? Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestro like y seguirme por mis redes sociales. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!